Hola, cordial saludo desde el corazón de Colombia, los estamos saludando. Bienvenidos a recorrer con nosotros la Carrera 28. Al fondo observan el edificio de la Uso Nacional, aquí sobre la 52 con Carrera 28. Aquí comenzamos a caminar con ustedes, a que nos acompañen desde la 52 con 28 hasta la 4ta, hasta la calle 4ta o calle 44 con 28, donde queda popularmente conocido el haz de copas. Estamos en la vía más importante de Barranca Bermeja, la vía más congestionada de la ciudad. Es la única vía que tenemos para el ingreso y salida de las personas que nos visitan, la vía más conocida por todos nosotros. Al final del video, los dejo con una entrevista que le hemos hecho a este importante comerciante de la ciudad, al señor Luis Fernando Merchan, que están viendo aquí en el video. Nos regaló un comentario. Una pareja exquisita, hermosa, cariñosa, respetuosa con nuestro trabajo. Aquí también está doña Yolanda Serrano Cifuentes. Doña Yolanda, muchas gracias por prestarse a esta locura de amor por Barranca Bermeja. Les decía que al final del video pueden ver la grabación de Luis Fernando Merchan, usaditos y nuevos sobre la carrera 28. Estamos acá todavía con la 52 con 28. Aquí esta esquina, Alonso Trillos Vélez, el sector que nos lleva a lo que es el romboi de la calle 50 con carrera 28. Esta es la calle 50 con carrera 28, muy congestionada. Nosotros somos muy madrugador. El día estaba amenazando con lluvia. Estamos en época de lluvia y el día estaba bastante, bastante opaco. Nosotros normalmente hacemos estos videos en las horas de la mañana, entre 6 y 7 de la mañana. Estamos todavía acá sobre la calle 50 con carrera 28. Al lado izquierdo donde salen los carros es el sector donde avenida del ferrocarril o la vía que nos lleva hacia el barrio La Floresta o hacia la estación antigua de ferrocarriles nacionales para que ustedes se vayan ubicando. Al fondo los edificios que observan, este edificio que observan, ya queda, ese edificio ya queda en el barrio Palmira. Esa es la popular discoteca La Luna. Ahora es un edificio que lo vamos a tener también como referencia para que ustedes se vayan ubicando. Lo importante es encontrar hijos de Barranca Bermeja dispersos por Colombia y dispersos por el mundo que nos quieran dar su propio toque de cariño a la ciudad de Barranca Bermeja. Hay que bendecir la tierra que pisamos, estén donde estén, pero le pedimos que por favor no se olviden de Barranca Bermeja. Este es el colegio John F. Kennedy, que lo vamos a ver más adelante por otro costado, el colegio John F. Kennedy de Barranca Bermeja. Esperamos que muchas personas que hayan estudiado acá nos digan yo estudié ahí en tal año, me acuerdo de tales compañeros, me acuerdo de tales profesores. Estamos aquí en el semáforo en rojo. La moto esa que pudieron observar se pasó en rojo. Bueno, eso es cultura ciudadana. Aquí la gente, en especial los motociclistas, no quieren respetar los semáforos. Ave María. Aquí tenemos una vista de lo que es el edificio de la derecha, es la clínica San José. La clínica San José, que tiene una remodelación, la están ampliando. Y este edificio ya queda sobre el barrio Palmira, muy cerca a la Virgen del Carmen. Aquí en ese edificio fue donde funcionó la discoteca La Luna. Pero ese edificio no está sobre la 28. Es que se ha alcanzado a observar por el tamaño de la edificación. Parece que estuviera aquí sobre la 28. Pero está en el barrio Palmira, muy cerca a la Virgen del Carmen, del barrio Palmira. Bueno, ustedes perdonen la mala narración, pero los emocionamos. Aquí estamos más cerca a la edificación de la clínica San José. Les recordamos, estamos sobre la 28, estamos caminando por el andén derecho del que va de la calle 50, antigua calle 10, hasta la carrera cuarta, hoy carrera calle 44. Desde la calle 50 hasta la calle 44. Aquí estamos mirando otra vez el edificio de la clínica San José, pero por otro costado. Aquí estamos observando, en estos momentos ya había comenzado a lloviznar sobre la ciudad. Estábamos aquí grabando, pero en estos momentos está cayendo una suave llovizna sobre este sector de la Bermeja. Aquí estamos mirando también la torre de la iglesia de la Virgen del Carmen del barrio Palmira. Ahí alcanza a verse, vean, observen, observen. Ahí se alcanza a ver, sin cabecita, descabezada la torre de la iglesia de la Virgen del Carmen, esperando que muy pronto la justicia obligue a las personas que afectaron esta torre a volverla a colocar como estaba. Bueno, señoras y señores, les agradecemos que nos acompañen hasta el final del video. La clínica San José, vista desde otro costado, para que ustedes la tengan como referencia. Aquí, en la carrera 28 de Barranca Bermeja, les repetimos que va desde la avenida 52 hasta la calle 44. Aquí un vecino que nos saluda, un amigo de la página, don Pedro Morales, regalándonos el saludo. Se quita, se baja el tapabocas para que nosotros le podamos hacer la grabación y él aparezca en forma nítida y que sus amigos lo vean aquí en YouTube. Estamos en Barranca Bermeja, esta es la página de Mucho Surrón, un restaurante muy conocido por ustedes, el restaurante que llama Árabe, por acá, donde venden carne y pollo de la mejor calidad, aquí en este sector. Cerrado porque nosotros somos muy madrugadores. Este punto de Barranca Bermeja, ya estamos sobre lo que es el haz de copas, un punto muy conocido de Barranca Bermeja, aquí donde se hacen las marchas, los bloqueos de la ciudad, los paros, en este punto de Barranca Bermeja, que es tan conocido por todos, el punto del haz de copas. Aquí les seguimos mostrando a ustedes el sector de lo que es la carrera 28 de Barranca Bermeja. Aquí un pequeño restaurante sobre este sector y al fondo ya hemos dejado lo que es la clínica San José y el edificio que se ve que donde quedaba la discoteca La Luna. Seguimos caminando por Barranca Bermeja para que ustedes se ubiquen, para que se recuerden de la ciudad, para que se recuerden de sus familiares, para que se recuerden de sus amigos. Nos dimos la vuelta y nos fuimos por la parte de atrás de lo que es el colegio John F. Kennedy. Este es el colegio John F. Kennedy, está por el costado de la carrera 28, ahora más tarde nos damos la vuelta y nos vamos por la parte de atrás, o sea, sobre la carrera 29, para que vean la entrada del colegio John F. Kennedy de Barranca Bermeja. Estos murales que se han hecho sobre la ciudad, muy bonitos murales, estas pinturas que se han hecho en muchos lugares me parecen muy buenas, se ven de calidad estas paredes, le da cierta categoría a la ciudad. Aquí estamos en el haz de copas, tienda y licorera, el haz de copas, muy conocido, un punto de encuentro de ciclistas, de las personas que van a salir, de los que van a ir a pasear, en fin, un punto de referencia de Barranca Bermeja. Aquí estamos sobre ya la salida de la ciudad, en estos momentos lloviendo, está bastante lloviendo, bastante agua, llovisma que insiste y nos acompañó en todo el recorrido, en toda la mañana. Bueno, por aquí también nos encontramos a otro apreciado amigo, nos encontramos a don Javier, el amigo Javier Borja Guerrero, regalándonos el saludo aquí en la carrera 28 del barrio Palmira. Y aquí les traemos, para que ustedes más o menos se ubiquen, esta es la entrada de la de copas, sobre la carrera 28, ahí están las direcciones, que es lo que se aproxima. Y aquí derecho, llegamos hasta la avenida del ferrocarril o la calle 52, estamos aquí, exactamente estamos aquí, sobre la calle 44. Ahí está lloviendo, ahí están estos momentos, la lluvia ya se nos vino encima, fuerte, ahí está lloviendo fuerte, estamos observando a estos momentos que a pesar de la lluvia, el tráfico vehicular no se detiene. Bastante congestión y eso que estamos apenas despertando son aproximadamente a esta hora en que hicimos la grabación, entre 7 y 7 y media de la mañana. Vamos a acercarnos una vez más a los murales o al mural del colegio John F. Kennedy. Aquí está, hicieron la pintura en esta esquina, aquí queda la panadería haz de trigo, también esta panadería está al frente de lo que es el haz de copas. Entonces también la tenemos como referencia para que ustedes se ubiquen. Espero que la narración sea clara y los pueda ayudar a ubicarse. Lo hago por amor a Barranca Bermeja, recuerden que nuestra labor es sin ánimo de lucro, que nosotros no ganamos nada con lo que estamos haciendo. Aquí está el colegio John F. Kennedy por la parte de atrás, o sea, por la carrera 29. Sí, nos dimos la vuelta a la manzana buscando que las personas se recuerden de este colegio. El colegio John F. Kennedy aquí en el barrio Palmira, que está entre la carrera 28 y la carrera 29. Bueno, regresamos otra vez a la carrera 28 por otro costado, aquí mostrándoles la congestión y el movimiento vehicular de la ciudad. En estos momentos la lluvia ya ha bajado un poco su fuerza, pero sigue el día bastante, bastante opaco. Para nosotros extraño porque la gente de Barranca Bermeja somos muy amigos al sol, al calor. Aquí amanecemos con sol, nos acostamos con sol, el sol es fuerte y la compañía durante el transcurso de todo el día. Los días opacos para nosotros son días extraños. La gente pues no sale a la ciudad o no sale a la calle, sale más cuando hace calor, cuando hace sol, cuando que los días que son lluviosos. Aquí les estamos mostrando el sector en estos momentos, cómo está el sector. Estamos en la mitad de la vía, estamos para que ustedes tengan un punto de referencia, cómo está en estos momentos la carrera 28. Por el otro costado estamos en lo que es los separadores de la avenida, en la carrera 28. Bueno, los dejo con Luis Fernando Merchan, escuchen lo que él dice, su mensaje para todos sus amigos, para sus hijos, familiares, para todos sus parientes, sus vecinos. Aquí el saludo también de la gente que se rebusca en los semáforos. Estaban por aquí resguardándose de la lluvia, no pudieron trabajar. A todos muchas gracias. Esta es la página de Mucho Surrón. Muchas gracias don Ricardo, gracias por haber venido aquí a nuestra empresa. Créame que estoy muy contento, agradecido. Primero quiero decirle algo que es más importante que lo que estamos hablando. Que yo fui un gran amigo de su padre. Tuvimos un grado de amistad durante aproximadamente 50 años. Pues ya reseña historia mía, pues yo soy un pequeño empresario, que no tengo sino 60 años de haber iniciado en Barranca Bermeja a ser empresario. Estoy muy contento, bendito sea el señor. Y estamos en un proceso, en este momento tenemos una empresa muy acreditada, que usted que la conoce, Barranca Bermeja y todo el mandaje, en el medio que se llama Usaditos y Nuevos, con un eslogan mío original que dice, en Usaditos y Nuevos no pregunte qué vendemos, díganos qué necesita. De verdad que les agradezco don Ricardo y señores aquí presentes que me hayan hecho esta visita a mi empresa. Muy amables y que mi Dios me los bendiga para siempre. Nosotros iniciamos hace 22 años aquí en la carrera 28 y nos sentimos muy orgullosos. Hemos impulsado la economía en este momento, nosotros ya lo estamos llamando, es el centro comercial la 28. Ya estamos muy bien, creemos que en un muy corto plazo la banca se nos va a vincular aquí muy cerca, ya eso lo tenemos muy claro. La economía del centro comercial la 28 es algo que ha crecido gracias al esfuerzo que hemos hecho los pequeños empresarios, indudablemente respaldados por ustedes que nos están dando este crédito, que para nosotros es gran satisfacción, es un motivo de verdaderamente sentirnos felices. Y yo soy un humilde empresario que, moestia aparte, no me conoce todo Barranca, pero sí me conoce el 50% de los barranqueños y el barranqueño. Nuevamente le cuento, estamos en estos momentos, en la economía de la 28, tenemos por ejemplo, ya tenemos almacenes de cadenas, almacenes de cadenas al lado de nosotros, tenemos cualquier cantidad de negocios y eso es el motivo por el cual Barranca de Bermeja está creciendo. Les quiero contar una neta de medio segundo. Cuando yo llegué a Barranca de Bermeja éramos 40 mil habitantes hace 70 años. Bien, imagínense ustedes cómo hemos crecido, gracias a quién, gracias a nosotros los empresarios, gracias a una ciudad de CEPES, que en paz descanse, señor Gómez, que en paz descanse, y a Oña Elvia, que fueron unos comerciantes connotados, honestos, transparentes de esta gran ciudad, igual como somos la familia Merchan Serrano. Agradezco mucho su saludo para la página. Gracias a usted, Ricardo. Gracias a usted, mi señor. Gracias a usted. Gracias a usted. Esta es la página de Mucho Zurrón. Búsquenos en Facebook y en YouTube. Página sin ánimo de lucro. No somos periodistas. Bendigan la tierra que pisan, pero por favor, no se olviden de Barranca de Bermeja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!